Me arrancaste, se la... Puro villanote, puro villanote, puro y famosote, puro y famosote, que pedo mi rezo, suáclame la mano, que venga el Juanito, 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 Juanito. Puro villanote, 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 pu Y el lente más cachondo con quién ¿Cómo se escucha, ñoño? ¡Ay, sabroso! ¡Ay, sabroso! Y Juanito Live, ay, güey New York La clube de mi tocando, Juanito grabando ¡Fuera y pa' mozado! ¡Fuera y pa' mozado! ¡Ay, mi madre llegó el pinche ruso! Tocando, Juanito, grabando La cumbia es su alimento La gente que ha hecho este movimiento ¿Cómo se escucha en tu cachondo móvil? Lo baila perro, lo baila rigo La toca a su y si todos sus amigos Lo baila perro, lo baila rigo La toca a su y si todos sus amigos ¡Ay, mi madre! La peñita todavía está viva Con tu y si a la baila y la goza Con tu y si en la cumbia ¡Báilale, peñita! Con tu y si a la... Y la perra de más perra del bronce Con tu y si en la... La pichos y... La pichosa ¡Suamos! Vamos a bailar La Lupita Mora Vamos a gozar Cumbia Villana Vamos a... No queremos estruarlo mucho menos en la corona Cumbia Villana Vamos a... Queremos saludos con la voz de la rara Cumbia Villana Para la doble R Los Villanobles Para la doble R Hoy presente Para la doble R Para la doble R Pura Villana Rigo Y Rey Méndez ¡Ay, mi madre! Hasta Nueva York Ahora sí entró la pinche güera Ya la dejaron salir en el bato del boche Y vamos a gozar La tenía castigada ¡Soy! Aquí tenemos otra güera Hay un chingo de rubias Ya pónganse de acuerdo Y porque estamos Marcando la diferencia ¡Échalo ya, pati! Bailando, cheliendo y contoriendo ¡Ay, mi madre! ¡Soy! ¡Esa vez! ¡Se va el cachillo! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! La cumbia que vengo tocando Juanito grabando Y el rigo animando ¡Para la güera de bronce! Es de bronce La cumbia que vengo tocando Juanito grabando Y el rigo animando ¡Ay, mi madre! ¡Llegó la organización, mi limpia! ¡Soy! ¡Soy! Saludos y versos ¡Ay, güera! ¡Soy! ¡Soy contento! ¡Porque cumbia es su alimento! ¡Mira cómo lo mueve la peñita, yo, yo! ¡Muy bien! ¡Para eso! ¡Muy bien! ¡Soy! ¡Muy bien! Lo baila Pedro Lo baila Pedro Lo baila Pedro Ese villanote La toca quiz y todos sus amigos Lo baila Pedro Lo baila Rigo La toca quiz y todos sus amigos ¡Puro villanote! ¡Puro villanote! Sonido quiz ya la baila y la goza Sonido quiz en la cumbia sabrosa Toda la sangre sonidera Ya la baila y la goza ¡Ese pichelón! Quiz en la cumbia sabrosa ¡Vález Joaquín! Vamos a bailar La cumbia que vengo tocando Juanito grabando Y el rigo animando Porque la cumbia es su alimento Saludos El rey de las pantallas Con el contento El ingeniero de las pantallas ¡Ay mi madre! Porque la cumbia es su alimento La gente que apoya este movimiento ¡Puro marcito! ¡Puro marcito! Y la villanota Pedro Lo baila ¡Vález Joaquín! La toca quiz y todos sus amigos Lo baila Pedro Lo baila Rigo La toca ¡Puro marcito! Y todos sus amigos ¡Puro marcito! ¡Puro marcito! ¡Puro marcito! Se pichan la baila y la goza ¡Puro marcito! ¡Puro marcito! Con el mundo truice La baila y la goza Con el mundo truice La cumbia sabrosa Y todos los villanos Vamos a cheliar Son los villanos Vamos a gozar Son los villanos Vamos a bailar Son los villanos Vamos a bailar Son los villanos ¡Gracias!